¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un vídeo más de PvP y en esta oportunidad vamos a estar repasando el nuevo Top 20 que sacó Peebipoke respecto a los cambios que va a haber debido al nivel 50 Sé muy bien que a día de hoy, siendo 20 de noviembre del 2020 este... está restringido no se pueden utilizar Pokémon más allá del nivel 40 bueno, creo que del nivel 41 del compañero pero no sabemos a ciencia cierta si una vez que se habilite el nivel 50 para todo el mundo porque ahorita únicamente está para algunas personitas de Australia no sabemos si una vez que se habilite para todo el mundo pues esa restricción dentro de la Go Battle League se vaya a mantener o no yo creo que a la larga, en algún momento del juego la restricción la van a quitar y los niveles 50, los Pokémon a nivel 50 se van a permitir dentro de la Go Battle League entonces más vale estar preparados y pues Peebipoke sacó un Top 20 acerca de esto que sí trae varios cambios en el ranking a priori, a primera instancia, lo que están viendo en su pantalla es el Top 20 de la Liga Super a día de hoy con el nivel 40 como máximo bueno, nivel 41 como máximo siendo Best Buddy o algún Pokémon, alguno que otro y bueno, aquí pues lo normal, ¿no? o sea, Top 1, Stompfist de Galar que yo creía que era Azumarill, pero no, es Stompfist de Galar Azumarill, Machano Obscuro como el Top 3 después le siguen a Bobasnow y Raysteel el Top 10 lo termina por completar Deoxys en su forma defensa Mantain, Scrafty, que está interesante y el par de Swampert el normal y el Obscuro que sabemos que los Obscuros tienen ese bonus de hacer más daño y vemos que al menos en el Top 10 a día de hoy están 3 Obscuros que es Machano, Aomasnow y Swampert le siguen Altaria, Sirfetch, Bastiodon y Primate para completar el Top 14 y por último, por aquí, espérame, por aquí lo tengo este, para completar ahora sí el Top 20 de, a día de hoy, de 20 de noviembre de, del 2020 pues Dewon, Machamp, Aomasnow, Skarmory, Cresselia y Tropius este es el Top 20 para Super se sabe que, que a pesar de que estos sean como que el meta en la Liga Super pues pueden utilizar cualquier Pokémon digo, cualquier Pokémon puede brillar pero muestro el Top 20 a día de hoy pues para que noten los cambios que va a haber respecto al nuevo Top que sacó Peavey Poke no me acuerdo si ya lo mencioné pero cualquier cosa estaré dejando el enlace hacia Peavey Poke en la descripción de este video una muy, muy buena página creo que la mejor si ustedes se quieren adentrar al mundo del PvP puedes checar temas como el ranking puedes checar simulaciones de batalla creaciones de equipo, etc, etc pero es momento de pasar a lo que nos importa porque vayas sorpresas vaya, vayas sorpresas que va a haber en este Top 20 a nivel 50 y aquí lo tenemos aquí lo tenemos pues los primeros dos lugares se mantienen Azumarill y Stamfist de Galar nada más que uno arriba del otro primero Azumarill y después Stamfist en tercer lugar ya aparece un viejo conocido que teníamos rato sin verlo dentro del mero mero Top Medicham Medicham que en su momento antes de que nerfearan Puño Incremento era una bestia era de lo mejor nerfear un Puño Incremento y con esto pues Medicham fue bajando posiciones la gente ya no lo estaba utilizando pero ahora con este Top 20 para Liga Super a nivel 50 bueno, una vez liberado el nivel 50 que sacó P.V.P.O.K. pues lo coloca en tercera opción y no lo coloca con Puño Incremento lo coloca con Contraataque Puño Hielo y Psíquico que está sumamente interesante como cuarta opción otra sorpresa otra sorpresa radical que es Lickitung Lickitung va a ser una bestia una bestia gente para colocarse en el cuarto lugar cuando antes creo que ni aparecía dentro del Top 50 o sea, no, 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 no wow Lickitung con el básico de lenguetazo golpe cuerpo y latigazo ataque de tipo planta pero por ahí quizá hiperrayo ya saben el Juancho le gusta el hiperrayo pero vaya, vaya sorpresa menos mal que el Juancho pues tiene al 100% en su versión Shiny un saludo a toda la gente a toda la gente de Perú bueno, completa el Top 5 Abomasnow Obscuro que bueno, sigue siendo muy, muy bueno le sigue Bastiodon está bien Machalmo Obscuro por ahí se ajustan algunas posiciones pero la mayoría de Pokémon que vemos dentro de este Top dentro de este nuevo Top están en el anterior Deoxys Defensa que también anda por ahí Swampert Obscuro Searfetch Sableye Sableye que no aparecía en el Top anterior y que ahora sí hace acto de presencia con esa garrombría juego sucio y retribución el Sableye purificado gente purificado por ahí sé muy bien que está la opción de tener joya de luz en vez de en vez de retribución pero sí se recomienda más llevar al Sableye purificado porque esa retribución te puede llegar a salvar y te puedes defender más contra Pokémon como Azumarill por ejemplo le sigue Swampert normalito y aquí ay perdón y aquí otra sorpresa otra sorpresa Wobofet Wobofet que tampoco figuraba antes no, no, no era súper raro ver a Wobofet de hecho en la Bob Waddle League ni siquiera el Juancho ha llevado a Wobofet purificado obviamente el básico de contraataque manto espejo de cargado y retribución el purificado ¿por qué purificado Juancho? ¿por qué no puedo llevar al normal? porque si no está purificado Wobofet únicamente te aprende un ataque cargado que sería manto espejo pero al ser purificado sabemos que todos aquellos Pokémon purificados pues les agregan el ataque de retribución entonces eso le brinda un poco más de cobertura está 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 bueno o sea el Wobofet podría podría sorprender para aquellas personitas que se quieran subir uno a nivel 50 va a estar caro gente sí va a estar muy caro con la información que tenemos a día de hoy subir a los Pokémon a nivel 50 pero igual puede cambiar esa situación hay que esperar recordar que todo este tema está en fase beta aún y ya lo veremos una vez que esté liberado de manera oficial pero vaya sorpresa tener a Wobofet en esta oportunidad le sigue a Bomasnow normalito está bien vamos a ver los últimos 6 lugares de este nuevo top por ahí tenemos a Registeel que baja algunas posiciones ya aquí estos 6 nada fuera de lo normal la verdad solo que suben bajan algunas posiciones los Pokémon Scrafty Machamp por ahí normal Altaria Mantain y Skarmory bueno estos Pokémon creo que ya la mayoría debe tenerlos si eres nuevo si eres nuevo en el PVP y estás viendo este video pues ya te puedes dar una idea de qué irte preparando o sea los que se repiten Altaria Mantain Skarmory Azumarill Stuffis de Galar pues van a seguir siendo el meta no va a cambiar tanto simplemente ahora sí que se van a agregar nuevas cosas sobre todo lo que vimos lo que vimos en la página anterior vaya con con Lickitung que sorprende Medichamp que igual es una sorpresa pero no tan radical porque en su momento el condenado sí si era top si era super super top y Woffet pero o sea Lickitung y Woffet verlos ya dentro del top 20 wow wow vaya sorpresa y es que yo creo que ambos Pokémon van a maxear a menos de 1500 estando en nivel 50 van a ser van a ser unas bestias van a ser unas bestias pero tremendas bueno Lickitung no sé si se llegue a pasar 100% subido a nivel a nivel 50 no estoy tan tan seguro esas estadísticas esos números no se los manejo por el momento igual traigo un video más adelante hablando acerca acerca de eso pero pero wow bueno que más puedo que más puedo decir solo teníamos el top 20 al momento a día de hoy dentro del rank bueno dentro de la página de PVPoke si ustedes se meten al ranking no les va a aparecer este no les va a aparecer este nuevo ranking no les va a aparecer el normalito el que vimos a primera instancia y eso lo explicó PVPoke en su tweet porque alguien le preguntó que bueno por el momento si es algo complicado estar manejando diferentes rankings que él lo está manejando por aparte simplemente compartió una imagen que hay que agradecerle thank you thank you very much compartió compartió una una imagen en su en su twitter oficial mostrándonos mostrándonos el top 20 y vaya creo que creo que tenía que hacer video de esto por las sorpresas y es que es que sigo sigo bastante sorprendido de Lickitung y de y de Woffet sobre todo yo tengo ya un Woffet subido a nivel 40 no es 100% es 91 creo pero lo malo es que ese Woffet no es purificado entonces si yo quisiera llevar a Woffet pues si tengo que encontrar un Obscuro que purificado se convierta en 100% 98 96 pues para ahora que pues para que valga la pena para que ahora si valga la pena lo demás pues que podría decirles el Asu el Stonefish el Medicham Abomasnow Bastiod creo que todos ya los tengo armados hasta el Sirfetch si 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 ah bueno me faltaría me faltaría Swampert y Abomasnow Obscuro pero fuera de eso lo que se ve ahorita en pantalla ah y mi Sableye mi Sableye que híjole se fue para nunca más volver este Sableye no nunca nunca le den a a personas que saben que posiblemente se vayan de su vida sus Pokés maxeados a nivel 40 haciendo 100% por segundo ataque ay mi Sableye pero bueno eso eso no no venía no venía tanto tanto al caso espero que este video les haya gustado simplemente fue un breve repaso acerca de este nuevo de este nuevo top para darnos una idea de que nos podemos ir preparando por ejemplo si no tienen al Lickitung pues les repito Lickitung va a ser una bestia gente va a ser una bestia quizá ahorita todavía no se lo armen no porque es muy muy apresurado pero ténganlo por ahí ténganlo por ahí vayan juntando caramelos vayan juntando polvitos estelares pues para irse para irse preparando no los gasten simplemente júntenlos y esto solo va a ser por el momento Liga Super ya si si P.B.Poke libera el nuevo top de la Liga Ultra y de la Liga Master pues creo que la Liga Master no va a estar cambiando tanto pero quizá hay una y otra sorpresa pero bueno estaré estaré atento y pues esperar para traerles el video pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima y hasta la próxima